Dilo, dilo, pues. ¡Alech U! No, güey. Es... ¡Alech U! ¡Alech U! Nunca más, nunca más, nunca más. ¡No me salió perro, güey! Nunca más, nunca más, nunca más, por favor, güey. Te va, tú qué abusivo, güey. No, no, nunca más. Tú abusaste, abusaste de mí. No, tú abusaste de mi confianza.